Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es la levadura. En los más recientes videos, en las recetas, he utilizado la levadura y hay varios suscriptores que me han escrito porque tienen dudas de cuál es la diferente levadura, cuál es la que tienen que utilizar, pues por eso el tema de hoy es la levadura y lo voy a explicar de una manera sencilla porque hay niños y niñas que están viendo también estas clases y pues lo voy a explicar de una manera sencilla. Comenzamos. ¿Qué es la levadura? ¿Ustedes sabían que la levadura es un organismo vivo? Sí, es un organismo vivo que se activa y entonces ese organismo, cuando ustedes van a preparar la masa, que se activa, ya mismo les voy a explicar cómo es que se activa la levadura y entonces lo que hacen es que se alimentan de los azúcares que hay en la masa y producen un proceso que se llama fermentación. Ocurre ese proceso de fermentación en el cual se producen gases, que son gases de dióxido de carbono, lo que hace que la masa se infle. Ustedes ven que la masa se infla cuando ustedes le echan la levadura y hacen la mezcla, que la ponen a reposar, que ustedes me dicen hasta que doble su tamaño, pues ahí que está inflando la masa, la levadura está haciendo su trabajo, pues hace que se infle, aumente de volumen, de tamaño y cuando ustedes horneen, lo que vayan a hornear, pues quede de una textura suave y esponjosa. Esta es la función de la levadura. Ahora, hay distintos tipos de levadura. Está la levadura prensada, la levadura bloque en bloque, que es una levadura prensada que hay que mantenerla refrigerada. Y están las otras dos levaduras que son las que más utilizamos, que son la levadura seca que hay que hidratar y la levadura seca también que es la instantánea. ¿Ven? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La levadura que hay que hidratarla, bueno, ambas son granuladas, son granuladas y vienen sobrecitos así como esto. Y la levadura que hay que hidratar, pues lo que hay que hacer es que ustedes tienen que calentar agua y entonces que el agua esté tibia, no fría, porque si está fría, pues la levadura no va a cumplir su función y si está caliente, pues la levadura se va a dañar y tampoco va a cumplir la función del proceso de fermentación. Es importante que el agua esté tibia para entonces poderla utilizar. Y entonces, pues esa es la levadura que hay que hidratar. Está la otra levadura que es la levadura instantánea, que como lo dije también es granulada igual que la otra, pero esta no hay que hidratarla, ya está inicialmente, inicialmente no hay que hidratarla, sino que simplemente ustedes la van a mezclar como dice la receta, como diga la receta, los ingredientes secos y cuando ustedes echen los demás ingredientes a la masa, que sean los ingredientes líquidos, que puede ser agua, puede ser leche, puede ser aceite, los ingredientes líquidos que te ingrique la receta, que ustedes entonces ahí hagan esa mezcla, que lo echen y empiecen a amasar, ahí es que se activa esta levadura, miren que esta es la levadura instantánea que yo utilizo, miren, que estoy utilizando, lo voy a enseñar para que ustedes la vean, ahí es que se activa esta levadura, se activa y comienza el proceso de fermentación, esas son los diferentes tipos de levadura. Yo he visto personas que han utilizado esta levadura instantánea, que la han hidratado inicialmente así con el agua y eso, lo han hecho cuando no tienen que hacerla, porque por eso es que se llama levadura instantánea, porque es más fácil, es más rápida, lo han hecho, ¿qué pasa? Sí, ahí cuando la echan en el agua ocurre el proceso de fermentación y el pano que vayas a hacer, pues sí te va a subir, pero no te va a subir del tamaño adecuado o lo que tiene que subir, porque ya ahí el proceso comenzó en el agua. Esta que es levadura instantánea, que ya ustedes la utilizan como ya les expliqué, que es con los ingredientes secos y cuando lo echan en la masa, pues ahí es que se activa y comienza el proceso de fermentación y entonces ahí va a subir lo que esperamos, lo que esperamos y entonces su pan o el postre que vayan a preparar pues quede suave y esponjoso. Así que esta levadura es la que utilizan en las panaderías, porque pues como les dije, como es más fácil, es más práctica, más rápida, ustedes saben que en las panaderías después es producción, pues es la que están utilizando, pues esta que es la levadura instantánea. Así que pues espero que les haya aclarado las dudas a los suscriptores, si tienen alguna otra duda de verdad, de algún otro tema de la repostería, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima clase.